Aquí estamos de regreso en Al Límite, que bueno que nos acompañan. Señores, recientemente se realizó en República Dominicana un interesante reality donde se seleccionaron nueve jóvenes que querían ser pilotos y uno de ellos resultó ganador con una beca para estudiar precisamente esta carrera que yo debo decir que yo soñaba con, pues, o ser azafata por lo menos. Le damos la bienvenida en Al Límite al ganador de Quiero Ser Piloto, Ian Baez, y a la productora y creadora de este interesante reality, nuestra queridísima, pues, Olga Isabel Pérez. Qué honor tenerlos, bienvenidos en Al Límite. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Mira, Olga, te conozco de hace mucho porque eres controladora aérea, porque ella es controladora, periodista, productora, ¿qué más? ¿Estás estudiando otra cosa? No, solo eso, solo eso. La verdad que increíble cómo te desdoblas y te admiro muchísimo. De verdad, háblame un poco cómo nace en ti este interés de hacer un reality. Fíjate que como periodista haciendo reportajes o cubriendo a dominicanos que se destacan en las diferentes áreas de la ciencia, especialmente a los estudiantes, me di cuenta que cuando uno publicaba un reportaje de jóvenes que participaban en competencias nacionales e internacionales solicitando ayuda o patrocinio, la ayuda aparecía. Y yo dije, guau, pero hay tanta necesidad en la industria de la aviación con jóvenes que tienen el deseo de incursionar en la industria y no consiguen el apoyo. Es costoso. Sí, es bastante costosa. Entonces, dije, vamos a ver cómo hacemos algo para apoyar a estos jóvenes que tienen el deseo de incursionar a la industria y necesitan esa colaboración. Entonces, de ahí es que viene la idea de crear un reality show para aspirantes a piloto aviador. Pero tú tuviste un patrocinador duro. Bueno, lo primero es que el nuevo diario fue que transmitió todos estos capítulos, empezando por ahí. ¿Tuviste apoyo de la Junta de Aversión o de IDAC, en este caso? Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿De ASCA? ¿De Aerodón? O sea, ¿cómo lo lograste? ¡Guau! Bueno, mira, la verdad es que al principio, cuando se anunció la competencia, la primera persona o las primeras personas que me apoyaron con esta iniciativa, aparte del nuevo diario, su director y todo el equipo del nuevo diario, aparte de ellos, las personas que me apoyaron con esto, en principios, fue Scarlyn Hernández, la dominicana que está en la NASA, pilotos dominicanos radicados en el extranjero, fueron las primeras personas que dijeron que sí. Y cuando salieron los primeros videos de Scarlyn Hernández y de los pilotos dominicanos, anunciando que íbamos a hacer esta competencia, no teníamos ni un peso, ni teníamos ningún patrocinador, no teníamos nada. ¡Qué arriesgada! Sí, no solamente yo, ellos también se arriesgaron conmigo, el periódico también se arriesgó conmigo, fue todo un equipo que se arriesgó por este proyecto. Y después que hicimos esto, pues empezaron a aparecer los patrocinadores, básicamente. Fue un poco difícil porque no se había hecho nunca en el país un reality show de aviación. Nunca, de verdad. Entonces, cuando tú vas donde un patrocinador con una propuesta como esta, algo que no se ha hecho, no hay números, no hay ejemplos, no hay nada que mostrar, pues le cuesta un poco a los patrocinadores decirte que sí. Entonces, hubo ocasiones donde yo iba, por ejemplo, a Aerodón, y ellos entendían perfectamente lo que yo quería hacer. De hecho, Aerodón fue una de las instituciones que dijo que sí de primero. El Instituto Dominicano de Aviación Civil, perfecto, pero hubo otras empresas que fue un poquito más complicado porque tú tenías que explicarle cómo funcionaba la industria, en qué consiste la carrera de piloto para aquellos que pudieran entender el proyecto completo. Y todavía entendiéndolo, para ellos fue riesgoso también. Mira, antes de que dejemos a Ian hablar, yo quiero que me digas cómo fue el proceso de seleccionar a estos nueve jóvenes que estuvieron participando. Eso fue un proceso bastante complejo. Lo primero es que aplicaron 173 jóvenes dominicanos. Y dentro de esos 173 hubo 41 chicas, que fue un número que yo no esperaba. Yo esperaba tal vez 10, 15 chicas, pero 41. De esos 173, en base a los videos que ellos enviaban en inglés y en español, explicando por qué quieren ser pilotos, escogimos a 35 semifinalistas. Esos 35 iban a un panel de entrevistas en inglés y en español con un jurado experto, dígase, pilotos, instructores pilotos, personal de recursos humanos y gestión humana de las empresas, de las líneas aéreas, de instituciones como Aerodón. Pero Ian es un guerrero. Sí. Y déjame decirte que hubo pilotos que estuvieron observando todo el proceso y me dijeron, yo me sentaba ahí, yo no pasaba esa entrevista. O sea, que ellos pasaron un filtro realmente fuerte. Y el filtro se diseñó para que quedara entre expertos, pero yo no sabía que iba a quedar tan duro, tan difícil. No, no. Ian tiene que ser piloto obligado. Sí, sí, sí. Mira, yo quiero hablar un poco con Ian porque una de las cosas que más me llamó la atención cuando vi el episodio final fue que no solamente él obtuvo el primer lugar por sus capacidades, porque hizo todo bien, porque tenía el conocimiento y demás, sino que todos sus compañeros de manera unánime cuando le hicieron la pregunta ¿Quién tú crees que debería ganar? Dijeron, Ian, o sea, dime qué tú hiciste para llegar al corazón de ellos y dijeron definitivamente, él debe ser el ganador. Por encima de ellos mismos, que eran sus otros competidores. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Realmente yo no sé por qué votaron por mí, porque yo vi otros buenos candidatos. En el mismo episodio yo dije que todos podían ser ganadores y realmente yo creo que cualquiera lo hubiera merecido. ¿Y por qué tú crees que ganaste? ¿Qué vieron en ti? ¿Qué hiciste diferente? Bueno, realmente no sé. No sé, no sé. ¡Qué humilde! Yo te voy a decir qué fue lo que hizo. Ah, ella sí sabe. Sí, yo sí sé qué fue lo que hizo. Mira, todos ellos son muy buenos, todos tienen un interés muy marcado por la carrera, pero con Ian hubo algo, aparte de que tenía habilidades técnicas también seccionales, en el simulador lo demostró, pero también había otros de sus compañeros que también tenían las habilidades técnicas, pero Ian tenía una particularidad muy especial y era que en sus descansos de las prácticas, Ian estaba ayudando a los demás. Ian estaba enseñando a los que no sabían tanto o a los que le faltaba mejorar tal maniobra, el aterrizaje. Él invertía el tiempo de su descanso para ayudar a sus compañeros. Amo a Ian, soy fan de Ian. Entonces, ese fue como el detallito que marcó la gran diferencia. Porque lo que estaba más flojo, él decía, no, mira, tú eres así, sin importar que el otro pudiera ganar por encima de él. Ian, ¿qué fue lo que ganaste? Cuéntanos. Bueno, mira, para mí la mejor parte fue el curso completo de piloto privado. Beca 100%. 100% todo cubrido, cubierto, perdón, cubierto. Sí, la parte teórica junto con 40 horas de vuelo, que es lo que pide por regulación el IDAC. Y también, junto con esto, un bono de combustible para hacer horas de vuelo gracias a Terpel. Y también un viaje a la sede de la Oasis, allá en Canadá. Y eso, ¿cómo se ha ido materializando luego que ganaste? ¿Qué has hecho hasta ahora? Bueno, ya yo culminé toda la parte teórica del curso, muy entretenido. Los instructores de NALA son excelentes. ¿Con Oriel Castro? Con él estoy haciendo la parte práctica. Ok. Sí, ya luego de haber terminado la parte teórica, estoy ahora haciendo la parte práctica con el instructor Oriel Castro. Y todo está siendo una maravillosa experiencia realmente. ¿Qué significó para ti ganar este premio? O sea, ¿tú añorabas ser piloto de niño o tú estudias otra carrera? O sea, ¿cómo llegó esto a tu vida? Bueno, yo creo que de pequeño siempre me han llamado la atención los aviones. No es de que yo nací para ser piloto, no. Yo siempre me han parecido curiosos. Pero en 2017 yo tuve la oportunidad de volar por primera vez en un avión. Y como dije en el concurso, yo miré por la ventana y dije, no, yo tengo que volar siempre. Quiero esta vista todos los días. Sí, exacto, exacto. Qué lindo. Eso es así. Y para ti, o sea, ¿cómo fue para tu familia y todos? O sea, que tú hayas ganado. ¿Cómo se sintieron? Bueno, cuando lanzaron el último episodio que fue anunciando el ganador, yo estaba trabajando en ese momento. Y yo salí del trabajo y venía en el metro y yo veo... De metro avión, señores, muy pronto. Yo le dije a mi familia que no me hiciera spoilers sobre el episodio. Yo quería... Y que no me cuenten. Sí. Pero inmediatamente yo entré en el metro, el internet se conectó, yo vi los mensajes y bueno, y pues yo empecé a llorar dentro del metro. Sí. Y ya cuando mis padres me pasaron a recoger a la estación, pues ya mi papá solamente me dijo, llora, llora. Pero ya yo había llorado en el metro. Bueno, definitivamente esa es una experiencia maravillosa. Yo quiero saber, Olga, si esto va a continuar y cómo te sentiste con los resultados, porque esta fue una primera experiencia, todo un reto, pero ¿piensan seguir ustedes con otras temporadas? Claro que sí. Precisamente ahora estamos en todo el proceso de preproducción de la segunda edición de Quiero Ser Piloto, que será para el año que viene, 2025. Y pues ver ya el concurso terminado, finalizado, los chicos llevarse sus premios, para mí fue una satisfacción muy grande, porque como te dije, cuando anunciamos no teníamos nada, ni un peso, ni nada. Y ver todo eso realizado con gente, Rafelina, que yo no la conocí en persona, hubo embajadores del concurso que yo le escribí por DM. Mira, queremos hacer esto, ¿tú crees que tú no puedes apoyar? Pero déjeme decirle que ella es intensa, ella la quiere uno por WhatsApp, por Instagram, por todos lados. O sea, me encanta, porque así pudiste lograr todo esto, sin tener miedo, tocando puertas a quien sea. Claro que sí. Te felicito, de verdad. Lo peor que podía pasar era que me dijeran que no y no pasa nada. Como dice mi esposo, tú empatas o ganas. Exactamente. No pierdes. Exacto. Pero mira, algo que quiero puntualizar también es que no fue solamente lo de las entrevistas. Los chicos se enfrentaron a pruebas médicas y psicológicas con médicos expertos en medicina aeroespacial, que es precisamente para personas que quieren ser pilotos, azafatas y demás. Tuvieron un vuelo de descubrimiento real en el aeropuerto. Hay gente que cuando se monta en una aeronave ligera, en una avioneta, se marea, vomita, se pone mal. Yo te voy a hacer una experiencia, porque yo hice un Discovery Fly con Elvis. Elvis, el piloto Elvis, bueno, está allá en el IDAC. Y él me dijo, mira, ven un día. Yo en verdad lo que quería era ver el atardecer desde el cielo, en ese momento. Pero ese día llovió. Cuando él me dijo, tú llevas el avión, tú sabes verdad que yo hice, ¡uh! Porque es muy sutil que hay que ir subiendo. Entonces, de verdad que yo dije, ¡no! O sea, de verdad, estábamos en medio del mar Caribe. Pero no te mareaste ni nada. No, no me mareé. Yo puedo volar sin problema, me gusta mucho. Pero cuando él me dijo, tú llevas el avión, yo entré en pánico. Pánico, claro que sí. Bueno, pues ellos pasaron por todo esto y hubo personas que fueron ya descartadas en pruebas médicas y demás. O sea, que después de eso, pasar cinco días en un simulador de vuelo, aterriza, despega, aterriza, despega, ame esta maniobra. Entonces, de ahí es que se escoge el ganador. O sea, que fue un proceso bien... Sí, riguroso. Sí, claro que sí. Más esas pruebas, las preliminatorias. Para ti, entonces, te vas a dedicar a eso que tú has pensado porque tú has estudiado otra cosa. ¿Qué tú estudiaste? Bueno, realmente, hasta este punto se había estudiado el inglés. Ok. Y entonces, ¿no estabas trabajando en el área tampoco? No. En esto de aviación. Definitivamente entiendes que ser piloto es tu pasión. ¿Te irías por ahí? O sea, ¿vas a continuar preparándote ahí? Sí, eso es correcto. El siguiente paso, ya yo pienso que es instructor de vuelo. ¡Guau! Porque es que también se le da natural. Mira cómo lo hizo con sus compañeros. Exactamente. O sea, pero también te gustaría ser piloto privado. De aerolíneas. O más instructor. Sí, luego de instructor pasar a aerolíneas. Y bueno, República Dominicana ha tenido un empuje enorme con estas aerolíneas dominicanas. Y todo ahora con el acuerdo de cielos abiertos. O sea, para todo el que ama la aviación, que yo soy una, ¿verdad? Mira, Rafael, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, en el 2019 dijo que en los próximos 20 años se necesitaban alrededor de 500 mil pilotos en el mundo entero. A nivel nacional, nosotros hicimos un levantamiento antes del acuerdo de cielos abiertos y arrojó unos 500 pilotos en los próximos cinco años. O sea que ya tú sabes por dónde viene la cosa. Bueno, entonces, esperar próximamente a todo el mundo atento. Quiero ser piloto. ¿Vendría una segunda temporada? Claro que sí. Y una nueva categoría probablemente también. Una nueva categoría. Segunda edición Quiero ser piloto 2025. Estén pendientes a las redes sociales del nuevo diario y de Quiero ser piloto para la próxima edición. Bueno, Ian, felicidades. De verdad que no solamente habla de ti como profesional, como superaste estas pruebas técnicas, sino tu calidad humana, porque de verdad eso habla muchísimo. Además, esa concentración que debe tener un piloto de no entrar en pánico cuando te pone una alerta, una cosa. Me imagino que le hicieron pruebas como si está pasando algo, si se apaga un motor, no sé. Pero yo entraría en un pánico enorme. O sea, todo esto de verdad hay que tener como una estabilidad mental y una inteligencia emocional para lograrlo y hacer lo posible. Así que te deseo lo mejor. Espero algún día que demos una vuelta por el malecón en un avión. Que me enseñe el atardecer desde allá arriba. Olga, te felicito. De verdad, eres una fajadora donde has complementado tu carrera de controladora aérea con periodismo. De verdad que me encanta porque lo hace de manera enorme. O sea, mira cómo ligaste esto de Quiero ser piloto con este reality y tu misma carrera. Felicidades y que sean los éxitos, cuentan con nosotros siempre. Muchas gracias. Señores, con ellos nos vamos nuevamente a la pausa en el límite. De inmediato más de nuestro contenido. Usted no le cambie, ya volvemos. Hay que buscar la manera de ver cómo podemos convivir. Pero lo más importante que ha sido ya reiterativo en el discurso del presidente Luis Sabinader es lograr la estabilización en Haití. Gracias. 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 Gracias.